¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica Tu canal de fútbol sudamericano Estamos aquí nuevamente tristes, como ya veremos avisado en las redes sociales Porque termina la triple fecha de eliminatorias Lo largo que fue, lo divertido, lo disfrutante que fue de ver fútbol sudamericano De ver eliminatorias, de ver selecciones Y simplemente se está terminando Y arrancamos a despedirlo con uno de los partidos que quizás, como siempre De los cinco siempre son apasionantes, siempre son apretados, siempre son ajustados Y hoy no es menos, y este partido tampoco Y hablamos de Paraguay y de Venezuela en este enorme cierre Por otra fecha más, que dentro de un mes volveremos a tener Pero Paraguay obviamente quiere dar otro triunfo más Quiere sumar, quiere ganar, quiere estar ahí arriba Quiere estar entre las posiciones de clasificación y Venezuela Lo mismo, que también le está costando, que también arranca de abajo Y se quieren despegar y quieren no perder la pisada luz de arriba Para poder estar en esos puestos y poder clasificar a Qatar 2022 Pero antes de poder apreciar, de ver, de analizar, de reaccionar De todo lo que ustedes quieran, necesitamos que se suscriban Los que no lo estén acá abajo, activando la campanita Activando el botón para suscribirse Y ahí sí vamos a poder ir a apreciar, a analizar, a reaccionar A lo que ustedes quieran Paraguay y Venezuela Pasado y no la tocó Lo tocó Cancel o no Lo tocó alguien, no puede ser Erra el primero Lo que era el primero de Paraguay De local que arranca con De Todo Empujando a Venezuela más no poder Y se salva Se salva Venezuela, Paraguay Entró con De Todo No sé cómo lo entró, me parece que lo fastidió un poquito Ahí Cancel o no lo dejó definir No lo dejó tocar al delantero paraguayo Y se salva Venezuela Ojo con Paraguay, ojo Buena pelota ¡Arco de ahí! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, hermano! ¡Qué golazo de Paraguay! ¡Por favor! Gol, 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 gol De Martínez Gol de Paraguay 1 a 0 Gana Golazo 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 De Paraguay Gana 1 a 0 Grítelo Paraguayo querido Grítelo Habitante del Paraguay Gana 1 a 0 Gol de Martínez ¡Qué lindo gol! ¡Qué bien que le pegó! ¿Cómo practican? Para mí debe practicar pateando ladrillos Porque con la fuerza que le pegó Wilker Farine Ni se movió Increíble Una locura Gana 1 a 0 Paraguay Y esto obviamente para la gente del Paraguay Es fiesta Aquí tenemos de vuelta al centro ¡Ay! Casi, 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 casi Y otra vez Paraguay de frente Llega al fondo Y nada, nada Se salva una Se salva dos Se salva tres veces Venezuela Que no puede salir del fondo Paraguay Es una Pero te atropeza Es una topadora Va para el frente Va, mete el centro Búscase de todo Y otra vez Y el desviado Y no lo puedo creer Y no lo puedo creer Y otra vez Y va Y otra vez Y nada Y sigue yendo Paraguay al frente Y ojo Que le queda la primera Venezuela con un estado Y no se ocupa Y ahí Ah, medio que se tuerce igual Pero le corre en falta Y nada La barrera Pero A todo nada Paraguay ¡Ay! F por Antoni Silva ¡Ay no! Ahí está nomás Buen centro Y nada Y sigue Paraguay En el fondo Y ojo que sí Y ojo que sí Pegueleno Era el segundo Era el segundo Paraguay se sale Que se defiende Con un accidente Pero Paraguay Sigue siendo Muy ofensivo Y en cualquier momento Puede llegar a ser el segundo Cabezazo Ahí está Para que Ah, no define Llegaban todos Muy mal parados Ojo que sí Ojo que sí Ojo que sí Que alguien le pega al arco Y no le pega nadie Al arco Paraguay querido Tiene que hacer el segundo Buen cambio ¿Es por ahí? Muy bien En el centro Y está Sí Gol de Paraguay Gol, 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 gol Fiesta de Paraguay, fiesta total que gana 2 a 0. Increíble, quiere su triunfo de local, lo quiere más que nadie, lo aprecia, lo busca y lo está encontrando. No lo deja respirar al seleccionado venezolano. El golazo de Romero Gamarra definió perfecto para mí. Qué buen centro del gran y querido Cardoso. Y ahora veremos qué pasa. No, la verdad que Cardoso no, perdón, Romero era el que tiraba el centro. Vamos a ver qué pasa. Gana Paraguay 2 a 0 y esto nadie quiere afirmarlo, pero Paraguay se va acercando. Paraguay se va acercando. Como le tiró el libro de Venezuela. ¡Cáncer o gol! ¡Gol de Venezuela! ¡Gol de Venezuela! ¡Gol de Venezuela! ¡Qué lindo cabezazo! Y a Paraguay le han ganado de arriba. Fue el Cancelor, John Cancelor. Pone el 2 a 1. Lindo, hermoso centro de Soteldo. Excelente centro de Soteldo. Hermoso cabezazo de Cancelor. Increíble. Y Venezuela a nada del final. 2 a 1. Hermosa definición. Hermoso centro de Soteldo. Una lástima que haya sido tan tarde porque no le da posibilidades alguna. O son mínimas. Y Paraguay obviamente que ya sacó la diferencia preciada y justita para poder estar arriba en el marcador y poder sobrepasar este tipo de percances. Así que bueno gente, final del encuentro. Ha ganado Paraguay 2 a 1. Esa bendita y tan esperada victoria para la selección paraguaya de local. Ha ganado 2 a 1 frente a Venezuela. Y con esto no pierde pisada los de arriba. Pelea hasta el final. No lo den por muerto a Paraguay. No lo den por muerto tampoco a Venezuela que todavía puede seguir. Hay que luchar, hay que seguir, hay que ganar, hay que tratar de sumar y eso lo va a tener que hacer. Todavía no lo den por muerto. Tranquilos. Y a Paraguay menos que menos está ahí, suma y está arriba y ojo y hay que tenerle miedo a los que estén cerca porque no se equivoquen que está ahí. Está ahí al acecho y ha ganado 2 a 1. Así que bueno gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así saben que se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal. Activando la campanita también para no perderse ninguno de los videos. Súbanse al tren Sudamérica. Súbanse al tren que vamos rumbo a los 100.000 y tenemos que estar todos arriba. No se olviden tampoco de apoyarnos con un enorme like si les gustó el video. De dejar también acá abajo en los comentarios qué les parece Paraguay, qué les pareció Venezuela, qué les pareció el encuentro. Todo lo que ustedes quieran, cómo ven la tabla, lo que se les antoje acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.